Gracias por estar aquí hasta la hora de la mañana. Vamos a ver una charla que trata sobre las radiocomunicaciones en la invasión de un planeta. Yo quiero que toméis esto como una foto fija, sobre todo de los primeros días de la invasión. No es una presentación que se te actúa en cada día de hoy, es una presentación que no es solo mía, desde Fernando Corrales también, el Papa 4, Costa Sierra Víctor, yo soy Darío Madobal, conocido como Radio Hacking. Y esta charla la hicimos a medias, entre los dos, cuando empezó la invasión de Ucrania, empezamos a, bueno, un poquito antes de la invasión realmente, empezamos a investigar las comunicaciones en ese año y encontramos cosas muy sorprendentes y bueno, pues decidimos dedicarnos ese año, el año 2022 más o menos, a seguir muy de cerca el tema, a recopilar muchísima información, a limpiarla y a ponerla un poco en plan. Esta charla, también lo digo, está pensada para dar ante un público de ciberseguridad, porque yo no dedico a la ciberseguridad, por tanto, una parte de radio a vosotros no nos va a costar nada, el poder seguirla. No es muy técnica, pero es una charla que lo que tiene como objetivo es que nos planteemos un poco qué ha podido ocurrir, o qué pudo ocurrir en esos primeros días, para que se ocasionara el desastre en las comunicaciones que se ocasionan. ¿Quién soy yo? Yo soy David Maravill, soy director de innovación de una empresa que se llama Business Team, soy instructor de agencia dinámico, llevo en la radio, pues desde hace muchos años, casi 40 años, como la mayoría de vosotros, que empezáis seguramente 12 meses, etc., porque la historia ya la conocéis. A veces escribo libros, ahora voy a dar un programa de televisión, etc. Y aquí está Fernando, que es otro compañero de la aficionado. ¿Qué es Televisión? ¿Perdón? ¿De qué es Televisión? Pues está en Horizonte, en 4, en Tele 5, en telediarios, etc. Y en el programa de Televisión, sobre todo hablando de ciberseguridad o de radiocomunicaciones, sobre todo a nivel militar. Y este, Fernando, que realmente es otro de los integrantes. Lo primero, comentaros, que es el disclaimer, que como siempre, que interceptar comunicaciones está prohibido. Hay muchas, digamos, hay muchas ideas urbanas sobre que escuchar es legal, si no emite, que si no sé qué, no es cierto. La legislación, lo dice la Vía General de Telecomunicaciones en España, dice que está prohibido escuchar cualquier comunicación que no esté dedicada a público en general. Y eso incluye radioafición, PMR, banda sin licenciar, broadcasting, etc. Pero no incluye una presentaxis, un militar, o lo que sea. Lo deja claro, lo que pasa es que cada uno luego se hace sus composiciones. O hay cosas que están socialmente aceptadas. Ahora aquí siempre, como ya digo, que esto iba a un público que no sois vosotros, que sabéis de radio, sino un público que no sabe de radio habitualmente, pues se avisaba esto para que no pusiera a nadie por ahí colgada en YouTube, cosas que no... Por tanto, esto siempre se ha hecho a través de fuentes públicas, a través de publicaciones, channel markers, sedes online, libros y documentos relacionados con la doctrina militar rusa sobre todo, de inteligencia de señales, grupos civiles de soporte, fuentes humanas que han colaborado nosotros de forma anónima en esa zona, y que obviamente no es un tema, artículos, técnicas de recopilación de fuentes abiertas, de OSINT, etc. O sea, que todo lo que vas a ver aquí, no tiene misterio, el público, lo que ocurre es que a nosotros nos pasó que nos encontramos con tanta información que realmente nuestro problema... Nosotros habitualmente hacemos investigaciones de ciberseguridad y de comunicaciones clandestinas, etc., y es muy difícil encontrar información o fuentes, ¿no? Pero aquí ha sucedido lo contrario, que teníamos tanta información que el trabajo brutal fue recopilar y limpiar esa información. Vais a escuchar algo, y vais a ver esa conversación en inglés, y no hablamos sobre él. ¡Vamos! 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 Bueno, esto... Bueno, no, pues es un ucraniano y un ruso que están cagándose su familia y mientras se limparan, ¿vale? Se oye incluso el taleteo de un fusil de asalto. ¡Vamos! Eh... Esto empezó a aparecer en las redes, entonces Fernando y yo lo que pensamos... Yo llevo investigando temas de Kumi desde la guerra del Antiguo de Yugoslavia y no me lo podía creer, porque estando en el siglo XXI, con una potencia mundial en CONSEC, como se supone que es la Federación Rusa, de que esto ocurra, a mí la verdad que... Fernando y yo, lo primero que pensamos que era falso. Obviamente, eso que habéis escuchado, yo no tengo manera humana de saber si está fabricado o no. Yo creo que no. Yo creo que es real, ¿vale? Pero realmente no lo saben. Pero empezaron a aparecer cosas que sí que parecían muy reales. Y entonces ya nos puso sobre alerta. Lo primero que Fernando y yo pensamos es, obviamente, que era una maniobra de intoxicación de la Federación Rusa. Porque siendo, como se supone que era, una potencia a tal punto que la otan en algunos casos y les consideraban incluso superior en guerra electrónica, pues no parecía muy normal que invadiendo un país como es Ucrania, se pusieran a hablar entre ellos y a discutir y tal. Era bastante extraño que no cifraran, que no tuvieran nada. Bueno. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? El objetivo es entender el origen del concepto de guerra a rayos de Rusia y Ucrania que comenzó mucho antes de la invasión. Diferenciar los actores civiles y militares. Yo os troleo lo que eran bromas del yami militar real o de las acciones militares. Mostrar de forma muy básica la guerra electrónica del ejército ruso. Y analizar sobre todo los fallos de comunicaciones de CONSEC que pudieron tener y su posible origen más allá de las evidencias técnicas. Lo que parece que no cifraba. Pues, ¿cuál es? ¿Pero por qué? Tenemos que saber por qué tipo de cifras tenían. Pues se supone que había algún problema. Entonces, poner unas hipótemis lausibles que hemos analizado muy despacio para ver qué podía haber ocurrido aquí, cuáles eran esas causas. Realmente, el concepto de la guerra de radio Rusia-Ucrania empieza mucho antes de esto. Empieza, de hecho, antes del 2014. Cuando ya empiezan las primeras disputas en el Lombás de Perú. Y empiezan con el 40 metros, básicamente. Vosotros que estáis en radio, pues sabéis que el 40 metros a veces entraban piratas, se retaban entre ellos, hablaban en ruso y se insultaban y hacían cosas extrañas y tal. Y ya empezó eso, como un hiki político. Sabéis que no se lo cubre con Rusia-Ucrania. Sabéis que, por ejemplo, en Cuba también tiene ciertas bandas por la noche, cuando desaparece Radio Internacional de China, hay unos señores que se pueden hacer discursos políticos, uno desde Miami y otro desde Cuba. Esto es conocido. Pues este concepto de la guerra Rusia-Ucrania en radio ya empieza en 2014, incluso antes, por las disputas. Porque al final, como sabéis, todos los aspectos de la sociedad se reflejan también en la radio. O sea, no solo en internet, me parece que ahora es lo único que importa, ¿no? En la radio también es un reflejo real de esos conflictos políticos sociales, o incluso 20, por lo tanto. Y aquí tenemos el concepto de Rusia-Ucrania en Radio World, que es básicamente esto, ¿no? ¿Qué hace Zelensky lo primero que hace? Como se hace en todas las nuevas, o como se hizo en la General Civil Española, la República, aquí en el 36, lo primero que hizo fue prohibir suspender las licencias de Radio Internacional. Porque sabéis que vosotros, con los conocimientos que tenéis, sois un arma terrible para uno de los dos bandos. Entonces, sabéis que en la Guerra Civil, por ejemplo, de hecho yo tengo una charla sobre operaciones psicológicas en Radio, en Guerra Civil, se utilizó la radio tanto por el Bando Nacional como por el Bando Republicano, y aquí no iba a ser de otra forma. Entonces, justo el 24 de febrero, nada más iniciar la invasión, Zelensky hizo un decreto y se suspendieron. Se levantaron unos servicios de bullying en Polonia y tal, para el tema de ayuda humanitaria, pero realmente se quedó silencio radio. ¿Para qué? Pues, obviamente, para que ninguno de los radioaficionados en terreno ucraniano hiciera la quinta columna y mandara posiciones de tropas a los rusos y al revés. Y también para tener el espacio radioeléctrico despejado para operaciones de guerra electrónica, para un orden de batalla electrónico que esté más claro, ¿no? Eso sí, eso es típico. Y, como decía, esto empieza antes. De hecho, esta grabación es anterior al conflicto, a la invasión, ¿vale? Aquí vais a escuchar, obviamente, el ruso. Aquí hay una traducción. Más o menos, pues, es alguien que está haciendo uso del radio en 40 metros para apoyar a Putin y decir, pues, que los ucranianos son nuevos cerdos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y, bueno, aquí podéis ver un poco la transcripción. Obviamente, yo no sé ruso. Y, bueno, pues, hubo unos voluntarios que nos ayudaron con esto. Y, curiosamente, mucha de la gente que hablaba en 40 metros, analizado por personas que son nativos de esa zona, decían que no eran rusos, que eran vielorrusos o que eran de otros países. No tienen por qué ser rusos, ¿vale? En la general, puede ser ucraniano, puede ser vielorruso o de otros países del este. Entonces, vais a escuchar un poco para que veáis el tipo de conversación. Simplemente, pues, eso. Nuestro país es Rusia, poníamos a Putin, son los nazis. Bueno, pues, la propaganda lógica. Aquí vamos a retortar algunos eventos en el tiempo. Hicimos una cronografía para un poco ordenar lo que estaba pasando y ver que era un poco citar la caja de todo esto. Y, bueno, tenemos el concepto de inicio de la Radio World antes del 2014 ya. Y luego hay una serie de eventos, yo no os voy a contar todos, pero hay eventos desde la detención de una persona que llevaba un SDR y se le acusa de cionaje en Ucrania. Primera, perdón. Aparición de trolls en diferentes canales. Esto quizá lo de los trolls en diferentes canales. Vosotros me imagino que conocéis lo que es el channel market del distrito occidental de la Federación Rusa, conocido como V-76, ¿verdad? El buffer. Eso lo conocéis porque estáis en un radio. Bueno, pues ese buffer, esa bocina que lleva ahí 30 años sonando, en realidad es un channel market, técnicamente se llama así, y se utiliza para la ocupación de canales y también para backups de comunicaciones electrónicas cuando falla Internet o cuando necesitan dar órdenes de mando y control a un distrito completo. El distrito occidental de la Federación Rusa es precisamente el que se ocupa de Ucrania. Os rogaría de apagar el telemóvil, por favor, el sonido. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, que ya ahí empiezan a haber cosas raras, ¿no? O sea, ya parte del sonido habitual que tiene este buffer, se empiezan a congregar allí, sobre todo a través de eso de Radio Tuente, una serie de trolls sobre gente, haciendo cosas muy raras, poniendo imágenes en el STV, e insultando, pinchando música, pintando en el espectro la cara de Putin, pintando la bandera de Ucrania, una serie de cosas curiosas. Y esto fue meses antes de la invasión, propiamente dicho. Entonces, ahí, esto fue lo que nos hizo pensar. ¿Qué está pasando? El tono del bácer cambió. Hubo un cambio del tono del bácer, que no había cambiado en muchísimos años, y bueno, en ese momento no sabíamos que se iba a invadir Ucrania, evidentemente, no somos la localola. Pero, hombre, sí que nos despertó la curiosidad y nos centramos ahí. Y fue el origen, realmente, de la investigación, ¿no? Luego hay diferentes hackeos ya, aparte de Internet, a través de grupos como Anonymous, etc. Se reciben ataques de negación de servicio contra vía SAP, ataques muy gordos, muy importantes, sobre dispositivos de satélite, y ataques de alto nivel, fotos de STV, actividad pirata, etc. Y hay un punto de impresión ya cuando empieza la invasión, en el que resulta que ya New York Times y otros medios empiezan a poner vídeos en los que dicen que estas comunicaciones que habéis escuchado antes, sobre todo en Macarit, en la zona de Macarit, son ciertas. Y, de hecho, lo que hace New York Times, porque tiene medios, Fernando y yo los tenemos, era, con sus corresponsables, cuadrar la fuente de inteligencia de imágenes con la de radio, y coincidían. ¿Qué quiere decir esto? Que eran reales, que no eran falsas. ¿Vale? Entonces, hace un reportaje que causa un revuelo en Internet brutal, luego les suman otros medios al New York Times, y empiezan, la gente empieza a flipar. Realmente también me llamaron un montón de televisiones y de radio para decir, oye, esto puede ser verdad, que estén hablando sin cifrar, y todo este descojone que hay en las comunicaciones. Y bueno, de repente, llega un momento, en mayo del 22 aproximadamente, que nosotros nos quedamos sin fuentes apenas. O sea, no hay apenas actividad, hay una especie de silencio radio. Todos los canales colaborativos de gente que colgaba esto en WAF, que colgaba los audios, los grababan, los colgaban en una página web que tenía un cierto nombre, y ahí había voluntarios que salían en ruso y nos traducían. O sea, estaban haciendo inteligencia de señales en tiempo real con la volatina. Y gente que no sabía nada de radio, o sea, que no sabía nada de radio, simplemente traducía, o opinaba, o lo que sea. Y de repente todo desapareció, y nos quedamos sin nada. No sabemos tampoco por qué ocurrió esto. Obviamente es un resumen, porque ha pasado muchas cosas. Este PowerPoint tenía originalmente 150 diapositivas. Yo he recortado sus intentantes. Voy a intentar ir un poco rápido, ¿no? Pues hay una serie de pirateos en los satélites Median. Veis ahí que se pintó la bandera de Ucrania. También en televisión. Se hace un excursing de la señal de televisión. También de FM, en la radio comercial, se emite en operaciones psicológicas diciendo que Rusia ha ganado tal terreno o cual terreno para que los ucranianos se asusten y tal. Bueno, pues una serie de cuestiones relacionadas con el conflicto bélico tanto en internet, como en radio, como en satélites, como en muchos otros. Entonces, ya decía yo, pero primero, analizando la doctrina militar rosa, que es muy extensa, nosotros nos fijamos sobre todo en eso. Entonces, dentro de la parte de guerra electrónica, hay una parte, no me voy a arrollar a explicar ahora la guerra electrónica porque no sé el asunto, pero dentro de todas las acciones de soporte, de ofensivas y de protección, pues hay una parte que ellos llaman electronic masquirozca, que era lo que nosotros pensábamos que estaba ocurriendo. Esta doctrina nos dice que se fomentará la creación de redes de radio falsas. Es decir, que se fomentará el emitir información para intoxicar al enemigo. Lo primero que Fernando y yo pensamos es esto. Hasta que salió del radio optiles y todo eso, esto no puede ser verdad. O sea, no puede estar ocurriendo en el siglo XXI. Sí parece que estaba ocurriendo. Nosotros lo primero que pensamos fue que se estaba haciendo este tipo de maniobras. ¿Qué se usó? Bueno, pues la verdad que la guerra electrónica en la inicia de la invasión no tuvo un papel demasiado grande, parece ser. Todo esto con toda la reserva, porque yo no estaba allí. Entonces no lo sé. Pero parece que sí que no lo actúa. Sí es cierto que ha utilizado un gran equipo de guerra electrónica porque se han recuperado en el escenario del Benico, como por ejemplo la Sulca 2 y 4. Este, por ejemplo, cogió una unidad de mando y control cerca de la capital, de Kijif. Cogió una de las unidades. No todo, porque esto va por subsistemas. Aunque veáis aquí solo un camión, digamos, que tiene varios subsistemas. Hay un subsistema que manda y control, otro que es antenas, otro que es alimentación. Claro, desplegar esto no es fácil. Y normalmente no trabajan en movimiento. Tienen que estacionarse y se despliega lento. No es un despliegue que llegue el monte del antena y ya está. O sea, tiene más historia, ¿no? Entonces, todos estos equipos se conocían porque ya se utilizaban en residuos como Siria y en el anterior conflicto en el Don Bach. Entonces ya se conocían. ¿Para qué se utilizan estos equipos? Para hacer jamming, como podéis imaginar, hacer radio jamming contra satélites, contra sistemas de armas sensóricas del enemigo. Para lo que es la guerra electrónica. La guerra electrónica básicamente se resume en lograr deteriorar o degradar el espectro analéctrico del enemigo conservando el propio. Básicamente es eso lo que se interesa. Entonces, bueno, pues se utilizaron este tipo de vehículos. Otro tipo de vehículos que tenéis aquí. Cada uno dedicado a una banda. O sea, hay unos que son especializados en drones. En drones sí que estaban teniendo mucho éxito. De hecho, últimamente más. Complejos muy grandes como el MUMAS, por ejemplo. Que es un complejo enorme que se extiende con antenas con mástiles de muchísimos metros y que se tarda al día sin desplegar. Y una serie de cuestiones para hacer sobre todo el softcoming. Adquisición de producto de inteligencia a través de comings, de señales. Análisis de señales. Perturbación dirigida y otro tipo de cuestiones. Para radares, drones, misiles viados, triangulación de objetivos. No hay peor idea que encender un móvil dentro de una guerra. Y los rusos tuvieron que recurrir a eso. Y eso les costó la vida a un general. Poder encender un móvil ahí. Porque los equipos de triangulación de ambos ejércitos funcionan bien. Y no los sojan. Entonces, es lo que tiene que llevar móviles a la guerra. ¿Qué es lo que hicieron los ucranianos? Los ucranianos que son gente muy grave. O bueno. Incluso civiles. Lograron neutralizar algunas unidades de esta guerra electrónica. Y aquí vais a ver un vídeo de una defunción de un R330. ¿Vale? Que es... Vais a ver un vídeo. R330 BMW. ¿No te he dicho? Perdona. De este tipo. ¿Es defunción que has dicho? Defunción. Bueno. ¿No? Ah, vale. Ahora, pues va a pasar. Ya mente fuego. ¿Ya ha pasado? Mira, yo encosté el maloctopo con unas cotillas y se han quemado. ¿Sabes que se ha quemado el vídeo? Ah, pero ¿no? En una guerra es casi hasta normal que pudiéramos. Si alguien invaden tu país, pues a lo mejor le puedes echarlo. Disculpa, ¿de filmar? ¿Cómo tiraron? Sí, está filmando un móvil. ¿Y lo subieron a TikTok? Sí, lo subieron a Telegram. Sí, sí, hay cientos de vídeos. Esta gente está defendiendo su país, obviamente, pero parece una barbaridad. Pues es así. Yo lo pongo de ejemplo para que veáis que la neutralización de objetivo de guerra electrónica no se hace muchas veces con guerra electrónica, se hace con un juego o con armas. El base, el comienzo. Aquí es donde os digo que empezamos a ver cosas raras. Esto sucede, si os fijáis, el 20 de enero. Y la invasión es a finales de febrero. O sea, esto ya ocurría antes. Empiezan a poner caretos, cosas raras. ¿Y qué se hace? Todo esto se produce normalmente en el SDR de puente, que seguro que alguno de vosotros conocéis, donde está ese SDR online que está en los PSPACOS. Se congregan una cierta gente que no es que sepa de radio, que les gusta trolear o lo que sea, se congregan allí. Este SDR se planta en internet, en YouTube, en directo, con el chat de YouTube. Y están transmitiendo siempre la señal de debajo. Entonces hay gente que sabe que esto se está transmitiendo y como está adquiriendo cada vez más entidad, lo que hace es pedir a alguien, al pirata que es el que está detrás de esto, que ponga música de Rikasle y cosas así. Y entonces empiezan a pintar cosas extrañas en el espectro, con software como Coágula y algunos software que lo que hace es pintar en el espectro. Aprovechando que es un SDR, pues sabéis que se puede ver la señal, pues lo que hace es pintar caretos, la cadera de cookie y cosas así en el espectro. Y por supuesto hay un cambio, ¿no? En el bácer existe un cambio en el tono, ¿vale? Cambia el tono, empieza de un tono diferente, no ha empezado la invasión de Ucrania. No sé qué otro, joder, qué curioso. Lleva un 30 años con el hipotono y ahora de repente va el cambio. Y además es el distrito occidental ruso, que es donde está Ucrania, en la parte Minitrofe. Pero obviamente a mí de hecho me entrevistaba en ese momento, ¿va a pasar algo? Porque había ya sabéis que hay muchos troles. Había, la tercera agro-mocial, el bácer, no sé qué. Porque hay unas teorías loquísimas del bácer. Y digo, no, no, esto no va a pasar nada, joder. Como predicción no tengo precio. La cuestión es que sí que pasó, sí. Pasó al mes siguiente justo y pasó, ¿vale? No sabemos si tiene algo que ver. Porque trasladaron, hicieron tarea de mantenimiento, porque sabían que iban a hacer algo. Pues, simplemente casual, no tengo ni la mano. Solo utilizan esta frecuencia. Sí, bueno, no. Se oye los lloros diferentes. No, a ver, los Challenge Markers están en muchos sitios. El más conocido es este por pura casualidad. Pero hay otros muy diferentes, o sea, hay otros de la Federación Rusa, de otros distritos, que están en otras frecuencias. Hay el kit, la rueda chirriante, hay vega también. Bueno, es una serie de nombres técnicos que tienen, que son brillitos diferentes. La rueda chirriante se llama porque suena como una rueda que gira y chirriante. O sea, que pertenecen a un hub de comunicaciones ruso. Pero no solo hay uno. Lo que pasa es que este es el más conocido, porque es el que más tiempo lleva, y ha habido muchas leyendas urbanas, de que era paleolomancial, de que hay un montón de historias raras, que simplemente es un chanemal, que no tiene otra historia. Pero a la gente le gusta realmente hacer todo esto. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo se pinta una bandera ultraña. Hay una sirena antiaérea, que suena debajo. Esto un mes antes. Justo un mes antes. Sí, sí, no se sabe nada. Veis cómo suenan los pitiditos, que están pintando la bandera de Ucrania, y están poniendo, Ucrania está aquí, o resistiendo hasta Ucrania. Y esa sirena era bastante detentivo. Escuchad esto de no ser. Cuando ya había disputa, porque me iban disputando desde 2014. No sé, Ucrania llevaba mucho tiempo en eso. O sea, no era tan largo. Pero sí que esto fue muy curioso. Esto se puede hacer con diferentes software, y había piratas. No tenían por qué ser ni ruso ni ucraniano. Gente que tramitían 465 kHz en el buffer, encima del buffer. Y hubo mucha coña, porque se publicaban videos. Y de hecho, esto es un canal de YouTube que está en directo, que está emitiendo siempre esta señal. Ahí está esto ahí. El público. Cualquiera puede ver. ¿Cómo se llama el canal? VD76. Se empezaron a mandar fotos super raras, super bizarras, extrañas. Un montón de historias. Un montón de historias ahí. Bueno, con memes de troleo. Agoba, por ejemplo, en Rusia es como una serie de humor y tal. Una serie de troleos muy relacionados con la cultura rusa y la cultura del Este. Todo esto en el SSTV. Lo que pasa es que no me ha seguido traer aquí. También mandaron fotos por lograr. A través de ACTIV. Y bueno, Prillun, por ejemplo. Si no conoce la página de Prillun, os la recomiendo encarecidamente. Prillun se ocupa sobre todo del análisis. Un objeto de anónima, digamos. Se dedica a análisis de estaciones de números militares y de channel markers, sobre todo los que están relacionados con Rusia. Y ellos también detectaron que hubo un nuevo mensaje. El buffer de repente para y justo después de la invasión hubo un mensaje. Es el primer mensaje que se tiene constancia desde hace años. Y lo que dice es esto. ¿Vale? Pues está cifrado. Obviamente no sabemos lo que quiere decir. Echarle el mar, que se supone que es una red de mando y control de backup. Llega un momento que la bocina para. Echarle el marcador de canal para. Entra un micrófono de ambiente y alguien dice este mensaje. ¿Vale? Y esto, pues, querrá decir ataca o no ataca. Es un mensaje de entrenamiento táctico. No, o sea. Pero sí que se produce esa curiosidad. Esto ya fue en este año. En enero de 23. Y bueno, dentro de los equipos de los saboteadores y quintacolumnistas también encontramos cosas curiosas. ¿Vale? O por ejemplo este Canelul Unidas que tenéis aquí. ¿Vale? Lo que hicimos con esto es analizar los equipos de radio. Nosotros hemos analizado los equipos de radio de todos los integrantes. Actores, bélicos de ejércitos regulares, saboteadores, quintacolumnistas. Quintacolumnista, para que lo entendáis si no sabéis lo que es, es alguien que está operando para el enemigo dentro de tu propio territorio. Y de hecho es una, quintacolumnista es una palabra que se acuñó, dicen que por el general Mola, porque en la guerra civil dijo, vienen cinco columnas, una palabra de la Extremadura a tomar Madrid. La quinta columna ya está dentro. Y de ahí viene la quinta columna. Y la quinta columna se empleó ya en la Segunda Guerra Mundial, la empleó todo el mundo, se ha quedado como el visionario. ¿Vale? Pues aquí, a este cobrón que le pillaron, porque me imagino al final que tuvo, este quintacolumnista que pillaron, pues tenía todo este material. que nosotros quisimos analizar, porque vimos el escáner UNIDEL, uno a uno todos los materiales que nosotros podemos ver en la foto. ¿Vale? Y ya, pues de todo, desde un escáner UNIDEL, un tracker, hasta una especie de binocular de visión nocturna de Amazon, un láser para señalar objetivos a la aviación, por ejemplo, que esto es lo que se suele ver más. O sea, lo que delata a esta gente es cuando utilizan láseres para apuntar algún objetivo, esto ya en la sentencia de fuente, para ellos si los pillan. Pistolas eléctricas, un micro de pared, para escuchar, supuestamente, en el aire preso, que era nuestro barato, danzú al aire preso... Bueno, básicamente, todo este kit, comprado luego, serían unos 575 pasos, más o menos. ¿Vale? Y ese kit es saboteado. Y este que detuvieron, la inteligencia... Este es el escudo del SBU, de la inteligencia ucraniana, que le pilló, supuestamente, trabajando de quintacolumnista dentro de Ucrania, dentro de Ucrania. Y vamos a ver los equipos de guerra civiles. Digo civiles, porque son equipos civiles utilizados en la guerra, o sea, no son equipos militares. ¿Y qué es uso? Pues de todo. Pues PNR, básicamente. Los PNR, ¿vale? Mucha gente se sorprende de esto, pero es habitual, todavía hoy, en guerras actuales, que la falta de inversión en los ejércitos de ciertos países, y ante escenarios médicos tan complejos como este, haga que, tengan que tirar de lo que sea. Y tirar de lo que sea, es tirar de un patrón, tirar de lo que sea. Tanto en un lado, como en otro. ¿Vale? Aquí vemos que se utilizaron, hasta este tipo de PNR, que conocéis de sobra, que voy a explicar lo que son. Eh... Baufens, un montón. De hecho, esta foto de este Baufens, dio una vuelta al mundo, en V82, porque empezaban a decir, fijaos, vosotros que sabéis de radio lo vais a entender. No es tan fácil, para la gente que no sabe de rato. Bueno, soy de los teles de reportaje, en New York Times, de la gente hablando, y todo esto, y digo, claro, es normal, porque van con guaquín chino, sin cifrar. No. Pero lo que se escucha, en New York Times, y en otros medios, y en los vídeos, no es VHF o VHF, es HF. Entonces, esto no tiene nada que ver con otro. Esto lo utilizarán, a nivel táctico. La parte de HF, sabéis que hay estratégico, operativo y táctico. En un escalón táctico, se puede utilizar esto, para pelotones, o para unidades pequeñas. Pero lo que estabais escuchando, lo que se estaba escuchando antes, es más a nivel operativo, incluso casi estratégico. Son comunicaciones, normalmente, para pedir refuerzo aéreo, artillería, etc. Son de otras unidades. Entonces, mezclaron un poco las cosas, ya hubo algunos periodistas, que mezclaron el guaquín, este divamba, de chino. Ah, claro, por eso se oye esas conversaciones. Se oye sin cifrar, aquí, y se oye sin cifrar en HF. Lo curioso, no lo es aquí, porque estos guaquín saben que lo cifran. Lo curioso, es que en HF, los equipos militares rusos, sí, deberían descifrar, y no estaban cifrando. Ahora, vamos a intentar ilucidar. demás equipos, pues, este pitbull, el UR5R, que es el más conocido de Baofen, eh, tiramos fotos de tanto, de todo, bueno, aquí tenemos con, un laza cohetesista laza, por ejemplo, a este, que tiene también un, un Baofen, y un poco más profesional. No se llegan a ser equipos militares, pero aquí, vemos a unos mercenarios de, del grupo Wagner, que tienen, un Motorola, vale, ya empiezan a utilizar DBR, y entendemos que, entiendo cifra, empieza nada. Ya esto es otro nivel, digamos, vale. Motorola lo han usado, tanto los rusos, como los ucranianos. Ucrania, de forma histórica, hizo una buena adquisición a Motorola, de equipos, antes de dormir, porque una parte de dormir, claro, cuenta que ellos, ya llevaban peleando con Rusia, muchos años, y ya se han identificado, que en este caso, son mercenarios prorrusos, del grupo Wagner, que por cierto, alguien me dijo, que están vistiendo el, el uniforme, un uniforme ucraniano, que eso está prohibido, por la convención de Ginebra, ¿no? Que utilizaban unos rasgos, para que les confundieran, ¿no? Eso está prohibido, hasta la guerra de las reglas, y una de ellas, no está prohibido, por el tener un uniforme, de la ONU, o de un ejército enemigo, ¿vale? Precisamente. Al ser mercenarios, ¿que ha permitido todo? Bueno, claro, porque todo es ideal, la pena, la pena. Ah, efectivamente. Bueno, y aquí vemos también, el ITERA, este por ejemplo, este es un modelo, que también ha utilizado, en el pasado, en 2014, 2015, el ISIS, en Siria, y en otros desiertos, y tal, y aquí vemos, que sí que ya, parece que deben estar cifrando en AES, y haciendo algo, un poco más serio. ¿Vale? ¿Cómo consiguen los equipos? Pues a través de denomaciones. En los dos bandos, se abrieron unas cajas de solidaridad, en el que gente anónima, aportaba en Amazon, o en eBay, o donde sea, una cuenta, una lista de compras, en la que compraban, aparte de todo, drones y otro tipo de equipos, pues Warty, sobre todo Warty, que les hacían mucha falta. Entonces, se hicieron una especie de asociaciones, que sobre todo, para Ocrania, recogían este tipo de donativos. Se supone que, la doctrina militar rusa, en 2019, porque tuvo ya muchos problemas, en otras zonas, dijo que no se podían utilizar, equipos civiles, ni teléfonos móviles, ni tandeles, ni mierdas, que fueran civiles, dentro de un escenario bélico, que tiene toda la lógica del mundo, pero como hemos visto, se utiliza. Los equipos más autorizados, militarmente, una de las marcas más conocidas, de la Federación Rusa, son unos llamados azar, que supuestamente, se fabricaban, en Rusia. Pero, digo supuestamente, ya le toqué. Entonces, se supone que, se han utilizado unas unidades, yo esto no lo había visto nunca, en un terreno de batalla, que es una M427, son una especie de cifradores de línea, en nombre y clave de RVIS. Hay una web, que si no la conocéis, se llama Cryptomuseum, con Y, Cryptomuseum, tiene la mayor colección, de aparatos de cifrado del mundo. Es una especie de museo de internet, que tiene esquemas electrónicos, tiene de todo, desde la enigma, hasta máquinas cifradoras actuales. Entonces, publicaron ellos un artículo, que les resultó curioso, porque vieron un equipo de RVIS, de los rusos, ahí en el terreno, en la guerra de la nación de Ucrania. Bueno, no voy a explicar ahora, que es una unidad cifradora de líneas, etcétera, que, simplemente como curiosidad. Aunque tengo una pinta así, muy antigua, muy antigua, es del año 2000, no es demasiado antiguo, en la ciudad. Y, lo que normalmente tendrían que utilizar, en estos equipos, en los militados, que se escuchaban en HF, y que decía todo el mundo, que no cifraba, serían estos equipos embarcados, y también en formato MAMPAC, de azaltos. Vale, diferentes modelos, que hay diferentes modelos. Tiene capacidad de cifrador, frequency copy, sabéis que a nivel militar, lo que diferencia a un IDERA, de MR normal, a un equipo militar, son muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas, que tenga CONSEC, TRANSEC, que tenga una baja probabilidad de intercepción, de detección, evasión de interferencia, frequency copy, porque una serie de cosas, que tiene que tener. Esto se supone que lo llevaba. ¿Por qué? No lo utilizaba. Pues porque, probablemente, alguien se había quedado, con la pasta de los equipos. ¿Vale? Es una de las conclusiones, a las que llevaban. Por corrupción. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tenían que convivir, equipos militares cifrados, con equipos civiles, y que se hace, en ese caso, un BUNCRE. Lo que hace, es bajar, al mínimo, porque al menos, no lo pueden comunicar. Y ante, ante la duda, pues tiene que comunicarse. Entonces, sí que tenían estos equipos, es cierto. O sea, los tenían embarcados, pero, los utilizaban sin cifrado, los utilizaban mal. ¿Vale? Y, lo que era la estrella de azar, que era este Warky, el R187 P1, que es compatible con, dentro de estos, se sabe, realmente poco, porque nosotros intentamos, hacernos con uno, y fue, como podéis imaginar, prácticamente imposible. Yo siempre que hago una charla de este tipo, intento, bichar a un equipo, en algún sitio, pero esto era muy complicado, muy complicado, podéis imaginar. Entonces, esto era como la estrella de los portátiles, esto lo llevaban los soldados, esto lo llevaban normalmente los mandos, era más a nivel operativo y estratégico, y se supone que tenían TETA por lo mismo, todos los sistemas militares, pero a nivel portátil. Y, se supone que todos los componentes hechos en la Federación Rusa, de grado militar, la hostia, lo mejor de la tecnología. ¿Vale? Y vemos que, conviven equipos, en un puesto de mato, analógicos, analógicos que conocéis, de Yaesu, etc., con equipos, azar. ¿Vale? Entonces, para intercomunicarse en muchos casos, tenían que hacer un doble, y hablar en claro. ¿Vale? Pero es que alguien abrió un azar de estos, igual que azar, y se dio en cuenta, que muy probablemente, tampoco estaban fabricados ahí. ¿Vale? Que seguramente se fabricaban en Taiwán, y que los componentes que tienen, pueden ser adquiridos en cualquiera. O sea, no vayan a tener un y más de punta, ni leches en minas. O sea, realmente será, lo curioso de todo esto, que si sean en Taiwán, podrían estar afectados por los embargos de armas. ¿Vale? Realmente no tendrían que estar haciendo, a Taiwán sabéis cómo va, o en China, Taiwán, etc. Pues no lo entendemos muy bien, porque se están utilizando, equipos de Taiwán. O sea, no equipos. Realmente, son, son FPPAs. ¿Vale? FPPAs, son unos componentes que vienen. O sea, que eso de que, alta tecnología y más de, ruso, pues, esto lo que parece ser que hacían, era ensamblarlo. Simplemente, en las plantas rusas, lo ensamblarían como mucho y poco más. Tampoco tenían, tenían mucho misterio. Nosotros, como no pudimos comprar uno, hicimos uno de 3D. ¿Vale? Pues, lo hizo Fernando, que le gusta mucho la resina, e hizo ahí, una carcasa y tal, para irnos otra. Entonces, no tiene, dentro nada, ni nada. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó eso? Bueno, pues, mucho antes de la, mucho antes de la invasión, se detuvo un, a un alto mando del ejército ruso, porque, había bañado una serie de desplegos de concurso, y los miles de unidades, que tenían que estar en campo, del azar, estaban en el bolsillo de aquí. Y a este tío le pillaron, de hecho, le condenaron, condenaron a otros mandos más, y, probablemente, una de las causas, de la falta de equipamiento, de la invasión, en cuanto a la comunicación, sea la propia producción, ni siquiera temas técnicos, sino que no tenían. Por presión. Porque no tenían pasta. Por presión. Por, perdón. Por presión. Sí. Y, de hecho, hay un artículo por ahí, que, de Interfax, que, bueno, está, que es hecho. Sigue, sigue. No sé si o no, pero por presión seguro. Y a un agente igual. La cuestión es que, claro, si esto es de 2020, o por ahí, pero esto ya saltó en 2017, 2018, claro. Es muy anterior, ¿vale? A esto. Y, entonces, bueno, ya empiezan los medios, y tal, a hacerse disco de esto que decía, aparecen indicativos como Durán 30, muy conocidos, o Jun 95, que se oye incluso a porte de llanto, se oyen, la verdad que te ponen los pelos de punta, se oyen, prácticamente, y nos da la sensación, nosotros que íbamos analizando conversaciones militares ya en muchos años, a mí me da la percepción de que la gente que hablaba, aparte de que es una gare que está saco o no, porque te van a matar, eso es lógico, están emboscados, pero hay una sensación como de que no sabían dónde se metían. O sea, daba la sensación de susto, de no ir preparados, o sea, de que no iban preparados, pedían repuestos, pedían agua, pedían gasolina, se quedaban tirados los blindados sin gasolina, no podían hablar el cifrado, les estaban interceptando todas las comunicaciones de la inteligencia ucraniana con apoyo de Estados Unidos, o sea, podéis imaginar la carretería, claro, y entonces es horrible, escuchan las conversaciones de estos indicativos, algunos desaparecen, no se lo vuelvan a escuchar nunca más, y bueno, es horrible, y algunos medios ya en España, ahora se están noticias, otros medios ya empiezan, ya, incluyen esta información vectada por lo de lo cual quise derivando a esto que va a hacer, que no tiene nada que ver, pero, yo le mando un email, se lo dije, pero no me vueltes mal, pero bueno, para que supieran una cosa y la otra, no tenía nada que ver, pero a los periodistas no les gusta mucho que les corrija, y bueno, pues empezamos ya por las redes sociales, a poner listas de frecuencias para que la gente escuchara con los SDR, con las radios y tal, muchas de ellas eran falsas, eran frecuencias recicladas de estos manuales que había en internet en el año 98, y cosas raras, algunas no sabemos si a propósito otras para registrar, bueno, las cuestiones que empezó ya, esto se hizo súper famoso. Aquí vais a escuchar una de las conversaciones que fue la que publicó en New York Times. Esto es lo que publicó en New York Times pidiendo combustible, pidiendo municiones, o sea, un desastre total, se encontraban a los blindados tirados por ahí, abandonados, estaban emboscados, y no sé qué pensaban, a lo mejor ahí la inteligencia, no sé, esto es otra cosa, ¿vale? A lo mejor tenía tanto miedo a Putin, a lo mejor, que su inteligencia le pudo decir que iba a ser un poco más camino de rosa de lo que fue, pues claro, nadie le quería llegar a un jefe y decir, esto va a ser un puto desastre, claro, que vamos, va a ir, va a ir, y a lo mejor, pues no esperaron la resistencia que luego, obviamente, tuvieron, y no se encontraron con que eso lo hicieron, no era un camino de rosa, ni nadie les iba a recibir con flores, ¿vale? entonces le recibieron, pero, pero bien, entonces, bueno, también las tropas parece ser que eran gente no profesional, sacadas de ciertos niveles sociales de la Federación Rusa, de ciertas zonas geográficas, de hecho, hay un nombre de efectivo para referirse a ellos, etcétera, bueno, pues, pues esto es lo que, lo que empezó a ocurrir. Y bueno, lo que decían, que de utilizar móviles, es mala idea, y hubo algún ataque, además, a generales, porque también la doctrina militar es muy diferente de la Ucrania en Rusia, en Rusia es muy típico que se sume a la descoordinación por las radiocomunicaciones que el hecho de que la doctrina militar no sea muy poco flexible en el manto, de manera que normalmente los generales van a la guerra, sin embargo, en otros sitios no, es decir, que no tienen independencia, hay una cadena de mando muy estricta, en la que como fallan las comunicaciones, está bien jodido, porque tú no tienes capacidad muchas veces de poder saltártelo, entonces, no es tan flexible como otro tipo de ejércitos, entonces, ¿qué pasa?, que algunos generales estaban ahí dando órdenes y recibieron también algún pepino, por utilizar móviles, porque, obviamente, las rayas ya habían visto lo que ha pasado, lo que pasó en el inicio, ¿eh?, ¿calió alguna información de que sabías de dónde estaban las tropas de uno y otro lado, por dónde estaban enlazando o conectando los teléfonos móviles que llevaba la gente normal a la red de la comunicación? Total, sí, 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 claro, hay aparatos de bonios que están hechos para eso, de verdad, el túnel específico, que te mapean los GPS, ¿dónde están?, pero no tenían otras, porque es que no tenían radio, y habían perdido todo, entonces, tiraban de eso, de hecho, a tal punto, que Zelesky, también, colaboró con los operadores ucranianos, y hicieron una cosa que se llamaba de emergencia, en la que, primero, se suspendieron los impagos, es decir, cualquier operador, cualquier cliente, de cualquier operador ucraniano, podría tener llamadas telefónicas gratis, cualquiera, con cualquier cobertura, compartía de test, es decir, daba igual de operador, siempre tenías cobertura, y otra cosa que hizo, importante, es que todas las SIMs rusas, quedaban bloqueadas, todas las que pertenecían. ¿Qué hicieron los rusos? Robar en supermercados tarjetas SIM, quitarse a la gente por la calle, en la guerra, o sea, a los muertos, requitarle los teléfonos, o lo que sea, para poder llamar a sus familias y tal, porque no podían. Había veces que la inteligencia ucraniana, quitaba esas restricciones en las BTS, para obtener inteligencia. Habéis escuchado muchas veces conversaciones de móviles, de soldados rusos llamando a las familias, eso es una operación psicológica. ¿Por qué hacían eso? Zeneci podía haber inventado todas las tarjetas rusas, pero también los dejaba estar, para obtener inteligencia, y como maniobrar el propaganda. Entonces, bueno, todos los móviles, de hecho, yo no voy a explicar muy, porque esto yo soy explicado más en ciberseguridad, lo que es, pero básicamente, es un enrutador. Lo que hacían es meter un patch de tarjetas ucranianas y rusas, para encaminarlas a las ucranianas, para evadir la censura en las BTS. ¿Vale? Y pillaban al tío, la inteligencia ucraniana, con todas estas cacharros, y tenía más cacharros que no salía en la foto, encaminando llamadas. Es una especie de enrutador de llamadas, para evitar las... David, Sí. Sí. El tema de los móviles, a nivel de localización, de triangulación, pero no que te decodifiquen la voz, ¿no? Depende. 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 Con que me descuentes tú. Si después de Estados Unidos, yo no estaría seguro. Depende de la tecnología, de si es 2G, 3G, 4G, de donde esté pasando... Pero obviamente, si tú pasas por el operador, olvídate. Estás jodido. O sea, si tú tienes que pasar por un operador ucraniano, lo haces por jodido, eres uno. Ya no hay igual. Vale. Pues aquí, por ejemplo, se ve uno de los ataques, que se causaron contra uno de los mandos, precisamente por el uso de móviles, ¿no? Luego Elon Musk empezó a donar a donar Starlink, antenas de Starlink y tal. Creo que decían que ya era el país que más unidades de Starlink tiene. En principio, para ayuda humanitaria. En principio, para hospitales, no para temas de combate. De hecho, la CEO de Starlink, hubo disputas entre Ucrania y Elon Musk, o bueno, la parte de Starlink, porque en cuanto Starlink vio que esto se estaba utilizando para guiar drones de ataque, dijeron, hostia, estamos en un siglo en el que las empresas privadas forman parte de la guerra. Esto no pasaba antes, no sé si os habéis dado cuenta, pero antes los satélites eran militares. Pero hemos llegado a tal nivel de desarrollo capitalista, vamos a decir, por la parte de las empresas, que ahora mismo Elon Musk tiene más poder de satélites que en muchos países. Entonces, lo que ocurre es que esta empresa no quería involucrarse en eso. Porque hoy las cosas van así. Hay buenos y malos, mañana puede cambiar. Entonces, si ellos se involucran en armas, porque al final todo esto es armas, daros cuenta que había hasta voluntarios en nuestro mundo de ciber, había voluntarios que obtenían información para que fueran atacados los rusos a través de OSIR y de técnicas de ciber, sabiendo que ellos, aun detrás de su escritorio, en su casa, podrían ser los responsables de muertes físicas de personas. Muchas veces no lo pensamos, pero en esta era se están viviendo cosas bastante extrañas, que se salen dentro de lo que son las guerras convencionales porque son guerras de otra generación, son guerras en las que un civil como vosotros puede participar de su casa. Ya perfectamente. Habéis visto que estaban haciendo cómic, traduciendo como es que eso lo hacía el ejército, satélites, igual, también cedió un montón de satélites de estaciones de base y tal, sobre todo para mando y control del ejército ucraniano y los garrillos, como calienta mucho el ampli, pues se ponían ahí para calentar. Hay que tener cuidado, porque las antenas se calientan mucho y los termógrafos las ven y además hay que sacarlas. Me refiero que también eso podría convertir, además lo admitió, en los más, en los juegos de esto, que esto también puede ser una liana, o sea, que está muy bien para las comunicaciones y para restaurar comunicaciones que se habían roto por bombardeos y ataques cinéticos, pero realmente, pues podría ser transjudicial. Bueno, pues ya empezaron, cuando empezaron las imágenes, yo os he dicho que en Puentes se reunieron todos los frikis, ahí, en todas las frecuencias compartían frecuencias, si la habéis utilizado sabéis que tiene un chat que tiene posibilidad de meter los links, entonces alguien no escuchaba a quién es ruso, aunque fueron relacionados, igual no, o sea, decía aquí se escucha ruso, ponía el link, a quién le daba, o si iban cien tíos allí, bueno, a tal punto que el SD Red Tuente tuvo que multiplicar por 5 la capacidad de los servidores porque se le venía mal, o sea, fue súper famoso en el ámbito de internet, ¿vale? este tema. Bueno, no os voy a explicar qué es el SD Red Tuente, yo esto lo tengo más para la gente de Incebeseguridad que no conoce el SD Red Tuente, vosotros sí que entiendo que los conozcáis, pasaron de tener 500 o 600 usuarios a tener 1.500 usuarios simultáneos, una barbaridad en un SDR online, y la CPU echándolo, ¿vale? Se utilizaron canales de Discord también, se crearon una serie de páginas web, como os dije al principio, llegaron a la tener activas, ya no están activas, ya os digo que fue una cosa muy extraña, yo tengo mi hipótesis, pero no la voy a contar, y bueno, aquí empezaron a colgar las conversaciones, los audios para que la gente tradujera, opinara, bueno, para colaborar, es la primera vez que yo veo, es un Discord, sí, es un canal como una red social online, y ahí ponían que en unos repositorios donde colgaban los audios y había gente voluntaria que hacía las traducciones del ruso, o que hacía cosas, o investigaba, o daba frecuencias, y compartían conocimientos, o sea, como una unidad de cómic, de inteligencia, de comunicaciones militar, pero civil y con voluntarios de todos los países del mundo, y la mayoría de ellos no tienen ni puta idea de radio, porque yo me acuerdo uno que decía, joder, parece que se estaba puchando un tetra, y era morse o algo así, o sea, va bien, va chulo tú en análisis de señales y le vas a prueba. ¿Vale? Y luego también otra serie de colaboración, la GPS YAM, GPS YAM es un mapa del mundo, está basado en las señales de ADS-B, de aviación civil, y lo que hace esto es un mapa del mundo te va haciendo por calendario, con mapas de calor, donde hay radiojaming de, supuestamente radiojaming, de GPS, de señales de GPS, ¿vale? Pues cuando empezó la invasión, ¿dónde había mucho radiojaming de GPS? En Moscú, porque iban a tirar pepinos, entonces, todo lo que fuera evitar que guiaran armas hacia Moscú, pues toda la parte de Moscú centro, de la millón central de Moscú estaba toda roja, y si veis, un mes antes, pues no estaba, o sea, aquí, es curioso si lo podéis bichear, ¿no? No tiene mucha relación con el conflicto realmente, pero sí que podéis ver, según el estado de tensión, en qué zonas, y no solo en Rusia, en otra en Ucrania, y en otras zonas también del resto de Europa, podéis ver, podéis ver estas, estos cámaras, ¿no? Y también, bueno, siguiendo, siguiendo esto, da un recuperación eso, porque aparecía en el ADS-B en el Friday 24, fue útil, ¿vale? Y la gente, igual, si esto es inco, mirar, ya sabéis, ya, no, no, que están ahí haciendo cosas en un avión, que no sé qué, bueno, realmente esto se haría, realmente, os podéis imaginar que como esto se hace a través de sondas, pues alguien con sondas cercanas faseó señales de ADS-B para que el indicativo del avión pusiera eso, en realidad no había un avión, o sea, realmente no estaba sustancando un avión, sino que estaba inyectando señales, o sea, muy bien, claro, sí, yo hago un ángulo, es que técnicamente alguien que vea esto y no sepa de radio bien, lo que piensa es que hay un avión que en el traspondedor ha puesto FUTPUTIC, y no es FUTPUTIC, el piloto no ha puesto eso, seguramente sea, seguramente, no lo sé, seguramente antes que eso, antes de tener un Antonov que ponga FUTPUTIC dando vueltas por encima de KID, pues seguramente sería alguien que tenía cerca sondas de ADS-B, y con algo como esto, en un hackrf, por ejemplo, hice un SCUFIN con un portapack, el portapack ya lleva un menú para SCUFIN, para SCUFEAR señales de ADS-B, lo que pasa es que como tiene tan poca potencia, difícilmente van a llegar a radio, ¿vale?, con suerte, también, pero sí que es cierto que si tú tienes las sondas al lado de la mesa, sí que puedes subir para internet ese indicativo fase, no sé si me he explicado, ¿vale? Yo seguí durante semanas, que era el avión que agotan, el que hacía el 8, y el que hacía completamente, el Estado subido va a irse, iba cambiando la frontera y se lo iban controlando. Pero esos AWACS que aparecen, sí que son reales muchas veces, ¿sabéis por qué? El AWACS es un avión espía, ¿por qué coño aparece ahí? Pues porque es una maniobra psicológica, para que la gente vea que están ahí, si ellos no quieren aparecer en el terreno, no, es para decir a la gente que lo ve, que estamos aquí, o sea, y vednos, somos Estados Unidos, tenemos estos aviones, y tenemos este power, cuando queramos, apagamos este y no lo veis, pero estamos. Sí, salían de Alemania, sí, sí, una base de Alemania, salían algunos de Inglaterra. Bueno, pues entonces, algunos apuntes de la parte de colaboración civil, gracias a los medios disponibles a Internet, yo por ejemplo, la primera guerra que seguí, en análisis de inteligencia de señales, sobre todo, las fuerzas de antigua y un pueblo había, Internet, las guerras existían en el mundo, pues no tienen nada que ver. Ahora los medios que tenemos, es la primera guerra que yo veo, en la que ya la gente civil, de forma voluntaria, sin conocimiento de ningún tipo, ni civil, ni militar, ni de radio, intenta posicionarse en un bando y ayudar a ese bando de forma colaborativa y en Internet, es curiosísimo. Y no se puede demostrar tampoco la información, salvo el New York Times, que sí que tenía esa información contrastada, porque tenía reporteros allí, con imágenes, y que, bueno, muchas transmisiones son bastante creepy, son bastante, bastante, porque cuando pensábamos que era falso, tío Juegos, esta gente, estos mensajes son falsos, le tiene que dar un Oscar, porque la verdad que parecía que se estaba muriendo de verdad. Era una cosa, la publicación de estos datos es contra reducente, es decir, esto que puede parecer que ayuda, en realidad, yo no creo que hay de verdad, porque la inteligencia de señales es de las cosas más secretas que tiene un país. Si tú lo haces en Discord con unos niños ratas que en Internet, que también te pare, vaya que el producto de inteligencia va a tener, ¿sabes? O sea, que esto beneficia y perjudica casi a niveles iguales, ¿no? Pero, a ver, ahora estamos vendidos. ¿Ahora estamos vendidos? Sí, sí. ¿Has prendido el telefónico y ahora han metido los monos? Pero sí que de nuevo. Eso prometo que no voy a dar. Algunos mensajes interpretados sugieren algo que ya pasó en el Tribunal Penal de la Lalla, en la antigua Yugoslavia, a Mladic, a otros generales que atacaron a Serenica, en los años 90, tuvieron cargos en la Lalla, gracias a conversaciones grabadas de HF y de UHF, en la que decían bombardearlos hasta que se vuelvan locos a población civil. En este caso, en la zona de Macarif, ahí no voy a contar el detalle, pero hay algunas muertes extrañas que podrían estar relacionadas con algunas conversaciones en barrios residenciales de la zona de Macarif y, bueno, pues que esto, a la larga, podría llegar a sentar aquí, en algún tribunal. Eso, digamos, la parte buena. Pero no sé si compensa con la parte mala de la inteligencia, porque a lo mejor una buena inteligencia se hubiese salvado muchas más personas. No, o sea, una de las cuestiones que a mí me parece, desde luego, bastante caótico todo esto. Y bueno, yo siempre acabo las charlas con preguntas que me hago yo, pero no hay ninguna certeza nunca de nada. Yo digo, ¿qué pasó realmente? ¿Fue lo de operación de engaño? Parece que no. Parece que no. ¿Cómo se aprovecharon esta inteligencia? No lo sé, porque estaba muy sucia, muy emborronada por la parte civil. ¿Fue la corrupción lo principal para que suplieran esa carencia? Pues probablemente tuvieron un papel importante. ¿Fue acabado con un problema logístico? Por supuesto. Ya hablamos con gente que sabe de verdad de estrategia militar y también me comentó que por diferentes temas estaban teniendo unos problemas de formación de los operadores, interoperabilidad, logística, también improvisación, porque muchos contaban que creían que iban a una mariorra, ni siquiera sabían que iban a invadir un país. O sea, yo creo que a lo mejor muchos de ellos, sobre todo en los primeros días, porque daos cuenta que esta charla se centra en las primeras semanas de la invasión. Ahora nosotros, Fernando y yo, trabajaremos y dentro de un año o dos veremos cómo acabará esto en radio y a lo mejor hacemos otra charla. Pero esto es una foto inicial, ¿no? Y no sabemos si eran conscientes de dónde iban y de qué iban. Y a lo mejor la inteligencia, como digo, un fallo típico de la inteligencia, sobre todo en gobiernos autoritarios, es contentar a tu jefe, para que no te decapite. Entonces, a lo mejor alguien le da la palabra de decir, oye, nos van a pegar una pana, y dijo, pues no te creas que vamos poco, pues nos va a estar bien, vamos para el gente que nos aplaude. No, no pasa. Entonces, podría haber también una, o sea, se podría haber pervertido el producto de inteligencia, no sé, exactamente. Pero puede ser, no sé en qué ponderación cada uno de ellos. Lo cierto con todo esto parece que pasó. Y que puede estar en el plan de eso. También se han sobrevalorado mucho las capacidades de guerra electrónica de los rusos. Siempre en Rusia, la Federación Rusa, antes de una guerra de esta magnitud, la guerra fría sobre todo, se equipó hasta los dientes de guerra electrónica. De hecho, la OTAN siempre ha tenido como un enemigo oponetivo en sus capacidades, ¿no? Pues parece que no tanto. También hay otra cuestión. No utilizaron tantas capacidades al inicio por no pegar su tiro en el pie, por hacer fuego amigo en la guerra electrónica, doyos cuenta que hay unas frecuencias que se llaman guerra electrónica, frecuencias tabú. En el orden de batalla electrónica, militarmente hay una frecuencia que se llama tabú o algo así, que lo que dicen es que, ojo, aquí no piséis, que son vuestros, no nos pisemos el pie. A lo mejor no utilizaron tantos medios porque no podían tampoco, porque estaban con unos equipos tan, tan, tan putres que tampoco podían esforzarse en guerra electrónica o se iban a dar un tiro en el pie. La facilidad del acceso a equipos SDR Rail, como el de Cuerte y tal, ha transformado, como digo, el sígui militar tradicional y secreto en una cosa un poco de parodia. Y aunque la ayuda se conoce de radio ciudadano, se conoce de sitios de serredicha y de la guerra civil española. No existen precedentes, es cierto, no existen precedentes tan importantes de estas acciones colectivas en la historia que yo conozca de conflictos anteriores, ni siquiera en Siria o en sitios más recientes. Bueno, como Fernando y yo veníamos ahorrando en la charla, le preguntamos al TMP, oye, para que nos hagan la charla, no estaré aquí un año currando, ¿qué equipos de radiocomunicaciones son usados por el ejército de Rusia en la Masón? Y responde, no estoy seguro de esa información específica, ya que se detiene mi conocimiento, entonces, vamos, es un puñal. Dice, ¿puedes utilizar una variedad de equipos de radiocomunicaciones, como radio es portátil, estaciones de sí, a mí yo Jesús, pero realmente a mí no me... Bueno, esto para mí es siempre la diapositiva más importante de todas mis presentaciones, que es agradecer a los que han compartido conmigo el conocimiento, porque lo poco que mi pequeño cerebro lo retiene gracias a los que me ayudan los demás, a los traductores y traductoras anónimos que nos han ayudado con el ruso, a Christian Villanueva, que es el director de la revista Ejecutor, que culturalizó un poco en cuanto a estrategia militar, que no son expertos en eso mucho menos, bueno, los expertos en nada, pero no son menos todables. A Angazu, vamos a dejarlo así como Sunik, que siempre es un maestro en el tema de las señales, y bueno, pues esto está también dedicado al pueblo de Ucrania, pues por supuesto, resistir a una invasión que a todos dicen, pues parece que eso es, una acción especial, una invasión, y por supuesto, a todos vosotros, todos vuestro interés y atención y dudas. Y le preguntan, ¿quién va a ganar la bragueta?